Te dije al oído, me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos, complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiere y que me quieres pensar. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi, yo, 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 yo. El taxi, la conocí caminando por un barrio, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y tocamos el taxi. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. ¿Quién es? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Ha de ser prospero, prospero. Me siento emocionada. Siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor, entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí, pero me da miedo en la... Oh, yeah. Canta muy bien. Canta bien. Muero por dentro. M education. Muero por dentro. ¡Suscríbete al canal!